Aquel día te vi y tu energía sentí, desde eso no te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle es sobre mí No te lo voy a negar Estamos claro y ya, no te lo voy a negar Estamos claro y ya, no sonaste Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sega Mi mano en tu cadera pa' pensar como esto, le vamos a bajar más nunca, mama Ba-ba-ba-ba-ba-ba, bácalate, bácalate, como ella lo mueve para para So you got me baby I can't even fake You know I want ya No te voy a negar Tengo callas malas intenciones No mientes la tuve porque no quiero interrupciones Yo sé que a ti te gustan las emociones Y que yo te acelero como yo sé lo que se supone A mi de batito y yo me piso beso besito Ella perfecta yo no me quito Tengo un tuve yo me negito Los dominicanos colombianos y esas son los puerto ritos How you got me am I feeling feeling like that? Why my mommy tell me that I should fall back? Going for a girl like you and something should run Do it from me baby When she make that thing Don't you know what i mean one She make that thing Don't you know what i mean to be Do it from me baby When she make that thing Don't you know what i mean one No te voy a negar Estamos claro ya Eh 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 No te lo voy a negar No, 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 no y ah Estamos claro ya No sé disimular lo que quiero cuando te ve, tú tan solo por mirarme sabes cuál es mi deseo. Si te atreves pues yo quiero ponerle una excusa a tu bebo. Si te buscas no se va a enterar, no te lo voy a negar. Díselo mamacita, es que si es tremenda cosita, no dejes comentando lo que puedes hacer ahorita, mamita. Te regalame cita, que quiero ser el ojo y única para lucir. Díselo mamacita, es que si es tremenda cosita, no dejes comentando lo que puedes hacer ahorita, mamita. Te regalame cita, que quiero ser el ojo y única para lucir. No baila, plácalá, plácalá, toma y ya lo mueve, sin parar, sin parar, sonas de comerte, el corazón más fuerte quiero tenerte y no te voy a negar. Díselo mamacita, no sé pa' mi bebé. Díselo mamacita, la industria es... J-Valley, no la nuta. La industria en Colombia, Puerto Rico, Uruguay, baby